cada vez que llega el fin de semana recibo algunas llamadas reyes voy a hacer un recorrido voy a comprar un vehículo y voy a ver qué compro y yo aprovecho y le digo no compren por emoción compren para una solución y compren también lo que pueden pagar ah pero que este vehículo a mí me gusta sí pero es un vehículo deportivo que ya por la edad que usted tiene como dijo el fisiatra recientemente en el programa es un vehículo muy bajito para usted salir de ese bahía de ese vehículo la suspensión no es muy es muy dura porque eso es para así como el nombre lo dice un vehículo deportivo compre el vehículo que usted necesita pero además de esto el que usted puede mantener en mantenimiento y también el que usted puede pagar la mensualidad si es financiado no se mete en lío compre lo que usted pueda mientras tanto vamos entonces con el ruedas si hay vehículos que a pesar de dejarse de fabricar hace muchos años todavía están vivos en las mentes de quienes los tuvieron y digo esto apoyándome en lo que me dijo un amigo reyes todavía tengo mi camionetita das un 1200 he visto varias de estas camionetas y los dueños la mantienen preciosísima yo recuerdo cuando estas camionetas es una camioneta pequeña das un 1200 pero bien cuadradita bien bonita y la gente estaba muy de moda los autodornos porque hace ya unos años que los vehículos vienen con aro de aro así de fábrica bien bonitos antes eran los aros de hierro normales y uno iba a un autodorno mira quiero cambiar estos aros como le cuánto valen esos aros 10 mil pesos 12 mil no no yo quiero hacer esa inversión y en muchos vehículos ya de cuantos unos cuantos años en algunos casos ya con los dueños de estas camionetas la transformaban la ponían bien bonita le ponía un spoiler bien bonita estas camionetas y entonces tengo un amigo que me dice que tiene una y que la cuida como bueno me dice reyes yo soy igual que tú cuido los vehículos y hay varias hay varias aquí en el distrito nacional porque la he visto bien bonitas es la dazun 1200 que bonita camionetica muy bonita de la camioneta me voy a ferrar y ferrari presentó el modelo 296 gtb con motor v6 la gente dice un ferrari con motor v6 de seis cilindros así mismo lo que pasa que eso es un vehículo híbrido enchufable y a pesar de tener dos cilindros menos no le resta nada y como asegura el fabricante la potencia es especial para un auto de producción de carretera desarrolla 654 caballos aumentando a 830 con el sistema híbrido para acelerar de 0 a 100 kilómetros oigan esto no es lento de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos sigue siendo ferrari señores ahora con esta belleza y esta comodidad y este avance de ser híbrido me gusta esa línea siempre elogio al fabricante de vehículos que está como dice el pueblo dominicano alante alante y te he hablado ya varias veces y un día he hablado varias veces de kia señores vi ahora lo que es el interfaz con una aplicación de nombre hubo se escribe hubo con net y se puede pronunciar vamos a decir conexión conexión hubo un sistema que permite que la conducción sea emocionante la pantalla tiene gráficos actualizados y avances para facilitar los ajustes y estar aún más conectados con el vehículo para acceder de forma remota a todos a todo lo que son los sistemas y además de esto con esa plataforma usted está conectado usted tiene como una comunicación directa con el auto y el auto usted le habla le contesta la computadora es una maravilla y entonces resulta que tiene ahí la ubicación del vehículo apertura y bloqueo de puertas los datos y las estadísticas de trayectos realizados entre otras funciones otras funciones para las áreas acondicionado determinar el estado de la batería planificar los horarios de carga y también comprobar la autonomía en función de la carga el sistema ofrece la posibilidad de enviar rutas de navegación por satélite cambiar ajustes como las preferencias de radio y también de bluetooth comprobar las informaciones sobre el tránsito y también dispone de parqueos tiene un sistema que le dice a usted usted le pone ahí para buscar parqueos y con unos sensores con las cámaras con todo este sistema tan moderno le dice dónde hay un parqueo lo ayuda a encontrar un parqueo fíjense por dónde vamos con los vehículos también la ubicación y los precios de los establecimientos de servicio y ofrece también la localización de los puntos de carga para vehículos eléctricos se puede también comprobar el estado de conexión de su vehículo ver más fácilmente las citas del calendario o la información de meteorología yo que dije hace un momento que iba a llover que estaba la temperatura en 29 grados eso se lo dice el vehículo por un sistema dice en tal zona va a llover no es lo que normalmente uno recibe no en tal forma en tal sitio en tal zona va a llover y es si usted va a hacer cuenta de santo domingo a santiago le dije ahí le está diciendo en santiago hay una gran posibilidad de lluvia o está lloviendo todo esto hace que estar dentro del vehículo sea un espectáculo de la tecnología en bruselas a partir del 2030 se prohíben los vehículos diésel y en el 2035 los de gasolina para así ajustarse la forma más importante de no contaminar el ambiente se habla en la unión europea que para el 2050 la meta es nada diésel nada gasolina todos los vehículos eléctricos la prohibición esta prohibición también se aplicará en los vehículos que funcionen con gas natural comprimido también gas natural licuado y también híbridos a partir del 2035 óigame hasta con los híbridos una oportunidad hasta el 2035 después todo eléctrico el transporte por carretera es recomendable y también recomendable el transporte de las carreteras de en el caso de las empresas llevar las cargas de una ciudad a otra bueno los supermercados que las tiendas pero también por esos trayectos sin carreteras también en el caso de bruselas responsable del 30 por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono hablamos de bruselas el plan llamado la bruselas de movilidad baja en emisiones dice que podría ayudar a prevenir de 100 a 110 muertes prematuras por año relacionadas con la contaminación del aire y ayudar también a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero la gente no sabe que los gases de los vehículos acaban con la vida muchas personas con alergia muchas personas con problemas en los pulmones a veces los recomendamos en el día de hoy como en otras ocasiones lo hemos hecho si usted es peatón usted va de un lado a otro y usted ve que esa calle está muy congestionada muchos tapones trata de caminar un poquito que le va a servir de ejercicio y no se exponga con todos esos gases imagínese usted vehículos diéselo vehículo de gasolina vehículo de cuatro cilindros de seis cilindros de ocho cilindros cuánta contaminación está recibiendo usted entonces camina un poquito más y no se exponga a la contaminación de los vehículos